Música 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 Cárdenas querido, ciegas de amor, en los versos y conciertos Y primavera, en los ojos, con los ojos y conciertos Y primavera, en los ojos, con los ojos y conciertos Y primavera, en los ojos, con los ojos, con los ojos, con los ojos ¡Oh, oh, oh! ¡Muchas gracias!